No hemos cerrado el ciclo de este Club de los Súper Sabios, edición dominicana. ¿Cómo nos quedamos, señor? Bueno, señor Santos, en ese momento teníamos un empate entre Jocelyn Magui y el amigo Francis Betancourt, a seis puntos cada uno. Bueno, vamos a tomar un último. Este último tiene la misión de romper el empate. Si no se rompe el empate, entonces nos dividimos el premio. En una decisión salomónica. Vamos a ver Club de los Súper Sabios, edición especial dominicana. De la ser la última llamada. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¿Quién me habla? Francisco Gómez. Francisco Gómez. ¿De dónde me habla, Francisco? Estamos por aquí, por la avenida Enriquillo. Enriquillo. Francisco, ¿a qué tú te dedicas? Soy un empleado público. Empleado público. Muy bien, Francisco. Francisco, ¿te sientes tranquilo, confiado a participar en este Club de los Súper Sabios? Claro que sí. Muy bien, entonces, Francisco, ¿qué? Gómez. Muy bien, Francisco Gómez. Francisco, voy contigo. Cuento tres. Uno, dos, tres. Francisco, apodo del hermano de Trujillo llamado José Arizmendi, quien fue el director de la Voz Dominicana. Petán. Correcto. Tatico Enrique, fue un merenguero típico que se destacó tocando el... Acordeón. Correctamente. ¿En qué provincia de nuestro país nació Fernando Villalona? En Dajabón, Loma de Cabrera. Mmm... Montecristo. Sí, ébelá, ébelá, ébelá. Lo dijo, lo dijo. Nombre del ciclón que en el año 1930 devastó la ciudad de Santo Domingo. San Zenón. Correctamente. ¿Con cuál caravela se construyó el fuerte de la Navidad? Paso. ¿Cuál fue la primera batalla que se escenificó en la isla hispaniola? Paso. ¿A qué pitcher dominicano le llamaban el monstruo de la Laguna Verde? Juan Marichal. Correctamente. ¿Cuál es la disciplina deportiva donde se destacó el atleta Vinicio Muñoz? Básquetbol. Correctamente. ¿Cuántas cordilleras hay en nuestro país? Tres. ¿Cuáles son esas cordilleras? Central, setentrional... Wow. Se lo va a poner buena. No, pero se lo va a poner buena. Se lo va a poner buena. Se la va a poner... Son central, oriental y setentrional. Aunque se la ponga mala. ¿Qué pasó? No. ¿Eh? Aunque se la ponga mala se lo llevaba. ¿Qué? A propósito de las elecciones en el Ecuador. Ajá. El conteo aquí... Ay. Ha variado... Vertiginosamente. Vertiginosamente. Sí, vertiginosamente. ¿Y qué pasó? El final. Y nuestro amigo Francisco Gómez ha obtenido ocho puntos. ¡Buenos ocho puntos, bueno! Buen participante, buenas respuestas. Y es el ganador, entonces, en el día de hoy. Decía que no, porque cuando lo llamó, como que lo sentimos un poquito... Exactamente, yo lo sentí como... Ajá. Como dudoso. Dubitativo. Dios mío. Dice que el apodo del hermano de Trujillo, llamado José Arizmendi, quien fue director de la Ojo Dominicana, era Petán. Petán. Petán Trujillo. ¿Cuál era lo famoso, profesor? ¿Petán y Ranfi? No, Ranfi era hijo de Trujillo. ¿Por eso? ¿Era el elentor? No, no. Todos tuvieron su protagonismo en su momento. Había un hermano de Trujillo que llegó a ser presidente lógico. Un presidente títeres, que fue negro Trujillo. Y había uno que era loco. Que Trujillo le tenía miedo. Que era Pipi Trujillo. Pipi Trujillo. Que vivía ahí al lado de la plaza de la Ojo. No pasa la cultura ahora. Al lado vivía ahí donde está la embajada americana. Dios mío. Que el Trujillo le decía, mamá, ahí viene Pipi, yo me voy rápido. Dios mío. Mira, Tatico Enrique, Tatico Enrique, fue un merenguero típico que se destacó tocando el acordeón. Señor. Villalona nació en Loma de Cabrera. Provincia de Ajabón. Provincia de Ajabón. Sí. El nombre del ciclón que en el año de 1930 devastó la ciudad de Santo Domingo fue el San Zenón. ¿Con cuál carabela se construyó el fuerte de la Navidad? Fue con la Santa María. María, sí, sí. Dice, ¿cuál fue la primera batalla que se significó en la isla de Hispaniola? Fue la destrucción del fuerte de la Navidad. Correcto. ¿A qué pitcher dominicano le llamaban el monstruo de la laguna verde? A Juan Marichal. Ahí sí. ¿En cuál disciplina deportiva se destacó? Vinicio Muñoz. Ben Kippel. Baloncesto, el mejor. Yo juro, Vinicio. Ahí lo veo en un comercial. Sí, viejo y qué. Sí, viejo y qué. Manos arrugadas. Me encontré con él el día de los enamorados en un culto en la 20. Wow. ¿Usted fue a un culto? No, yo pasé, lo vi, me paré a la derecha, lo saludé y me volvió que estaba predicando. Mírenlo ahí, ¿sabe quién estaba predicando? ¿Cómo él me dice a mí? Yo no me pido los juniors, lo hay, no, juniors. Yo sé quién es ella. Dice aquí, dice aquí. Chega tus dos discotecas y me va a predicar conmigo. Dios mío. Oye. Dice que cuántas cordilleras hay en nuestro país, tres cordilleras, que son la cordillera central, oriental y setentrional. Esas fueron las preguntas del amigo Francisco Gómez. Francisco Gómez, que se lleva, que gana en el día de hoy, ¿verdad que sí? Sí, señor, tres mil pesos para el amigo Francisco Gómez. El hombre definitivamente tiene profundidad en la historia dominicana y entonces es merecedor de este premio. Le puso nombre, Dios mío, le puso nombre. Ahí, qué bien. Mira, hay que recordar, señores, que el Grupo Rico...